hola y bienvenidos a todos es New Star Battle no se porque voy a decir Battlefront no se porque ni siquiera me voy a decir me voy a decir Star Wars osea no se porque voy a decir Star Wars si lo damos del capitulo anterior despues de haber matado al quinceythor del capitulo de ayer y estaba probando un par de cosas y queria ver si la mesa podria ayudarme a tratear estas cosas no se porque ya y vi que no y tambien tengo este que este se buggeo este se buggeo y por alguna extraña razon tambien lo tengo osea por alguna extraña razon tambien WTF porque tengo mi inventario asi veis se me ve la barra de abajo WTF se me ha buggeado el juego se me ha buggeado el juego se me ha buggeado el juego WTF no me viste ese inventario en plan WTF me eeeeh ya yo no entiendo el puto ingeniero WTF me WTF me me WTF el Mostraré este que tengo aquí, con esta ropa, si encontramos el nuevo build de la orden system. Ostras, ¿verdad esta puta nada? No tiene idea. Se enciende también. Si es que aprende, o sea, si es que va, ahí va. WTF, qué tímido, impresionante. Voy a probar otras cosas. Así, como siempre. Entonces se enciende es un modo helicóptero. O un modo vertical, que también le podéis decir aquí. Jota. Para poder cambiar el modo es a la Jota. ¿Qué onda? WTF estoy cayendo WTF estoy cayendo WTF estoy cayendo ¿Por qué carajo estoy cayendo? O sea, ¿por qué carajo estoy cayendo? WTF WTF Mierda Por esa cosa, así se pierde una nave Así, así se pierde una nave Así se pierde una nave Así se pierde una nave Vamos a ver Y Solamente por joder Vamos vuelta a cazar Todo lo cierto que sí que es normal Después de estos Dos videos Cuatro o cinco videos A ver No No Malería Un puto zombie dentro de mil metros No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.